Eres tú la luz de luna, en la noche oscura, y dime cuántas caricias llevan mi nombre. Eres tú el cielo abierto en una noche del mes de abril. Dime si me echas de menos, como yo a ti. Por más que venga la tormenta, bailaremos por las calles mojadas, pensando solamente en reír. Por más que hablen las malas lenguas, seguiré buscando tu sonrisa, y si tú quieres, yo no me iré de aquí. Eres tú la guinda del pastel, el regalo en Navidad. Eres tú a quien amo cada día más. Eres tú la razón de mi existir, el aire que respirar. Eres tú quien me hace soñar. Y después de esta bonita poesía, ¿qué más puedo añadir? Si lo que quiero es estar juntos los dos de la mano, sentir tu piel, el calor de tu tacto, la suavidad de tus labios. Poder beber de tu miel. Ay, cariño mío, cuando pienso en ti se me va la cabeza al cielo. Pierdo la noción del tiempo y solamente te veo a ti reír. Esto lo pueden llamar amor. Yo lo llamo magia. Una magia especial. Porque tú me has hechizado y no sabes cómo. Si no hago más que pensar en ti y escribirte, mírame aquí, enviándote este mensaje de amor. Algo que para mí es sorprendente. Pero es que, al escucharlo, no hacía más que pensar en ti. Porque es cierto que yo por ti haría cualquier cosa. Lo que más me importa es que tú seas feliz, que sonrías cada día, que te levantes siempre con muchas ganas de vivir. Y ahí estamos, intentándolo a diario. Pero, cariño mío, solamente puedo añadir, te amo.